¡Suscríbete al canal! Una de las mejores series de anime, de todos los tiempos. Estamos hablando de los Caballeros del Zodíaco. Esta vez les traigo un artículo, sobre 20 curiosidades de los dioses guerreros de Asgard. Vayamos directo al grano. Y comencemos. Curiosidad número 1. Siegfried. Quien es el más fuerte de los dioses guerreros. Sacrificó su vida en vano, al enfrentarse a Sorrento. El guerrero antes de morir, rompió sus timpanos para neutralizar los ataques del general marino. Pero desgraciadamente, no sirvió para nada su hazaña. Y terminó muriendo de una manera no digna, para un guerrero de su estirpe. Curiosidad número 2. El Requiem de Cuerdas de Mime, es uno de los temas más populares, de la banda sonora clásica. El primer guerrero en usarla fue Orfeo de Lyra. Personaje que fue exclusivo para la primer película. Curiosidad número 3. Thor. Utiliza dos poderosas hachas a diferencia del dios nórdico homónimo. El dios utiliza un martillo que lleva por nombre. Mjolnir. Curiosidad número 4. Alberic, guerrero que siempre se caracterizó por ser un personaje manipulador, y tramposo. Es recordado como un guerrero honorable. La representante de Asgard, nunca supo las verdaderas intenciones de este. Curiosidad número 5. Sid y Bud. Tienen un gran parecido con saga de Géminis, y su hermano Cannon. Principalmente por su relación como hermanos. Los cuatro personajes, se vieron involucrados en situaciones demasiado difíciles. Curiosidad número 6. Fenrir. Es un guerrero que está familiarizado con los lobos. Al igual que Loki. Personaje que pertenece a la segunda película. Muchos años después, aparecería Udgar. Un personaje que fue exclusivo para la serie de Soul of Gold. Curiosidad número 7. El personaje de Hagen. Estaba planeado originalmente para la segunda película. El personaje iba a portar la armadura de Midgar. Pero por razones desconocidas, fue removido. Y más tarde, sería incorporado en la serie de anime. Curiosidad número 8. Bud de Alcor Z, fue el único personaje que no fue declarado, como un dios guerrero. Su armadura no posee el zafiro que caracteriza a las demás armaduras de los dioses guerreros de Asgard. La única posibilidad para que el guerrero de Alcor, tenga ese puesto. Es que su hermano muera. Curiosidad número 9. Thor. Es el personaje más alto en el videojuego llamado. Alma de soldados. Su estatura es tan colosal. Que Aldebaran se ve demasiado pequeño, al lado de este. Curiosidad número 10. Alberic, es un personaje demasiado tramposo a la hora de entrar en combate. Sus victorias las ha obtenido a base de engaños, y trucos sucios. No es el primer personaje en hacer este tipo de actitudes vergonzosas. Existen otros más, como Death Toll de Cáncer, y Kaisa de Luminares. Curiosidad número 11. Mime de Bennett Nash, posee una personalidad muy similar a la de Iki, y Shun de Andrómeda. Mime, de niño era muy tranquilo y pacífico. Y no tenía intenciones de ser un guerrero. Cuando este se enteró de la muerte de sus verdaderos padres, sufrió un cambio radical. Y lleno de furia. Mata a su padre adoptivo. Esta escena nos recuerda un poco, cuando Iki de Fénix, mató a su maestro. Curiosidad número 12. Hagen de Merak, es el único personaje de la serie clásica, que domina perfectamente dos elementos al mismo tiempo. Tiene una actitud que nos hace recordar un poco a Máscara de la Muerte. Ya que ambos son bastante arrogantes. Curiosamente el actor Daniel Agundis. Fue el encargado de hacer la voz para ambos personajes. Curiosidad número 13. Siegfried. Tiene un punto débil bastante crítico, que nos recuerda mucho al de Chiriu. Ambos personajes realizan un ataque que de manera imprudente. Dejan ver al descubierto su corazón. Provocando que el adversario aproveche el momento para disparar un ataque poderoso, en su contra. Curiosidad número 14. Thor. Posee el nombre del dios del trueno. Pero irónicamente. Su armadura representa al Jormungandr. Quien es ni más ni menos, que el némesis del dios del trueno. Curiosidad número 15. Alberic y Siegfried. Fueron los dos personajes que tuvieron más enfrentamientos en la saga de Asgard. Siegfried. Peleó como un verdadero guerrero. Mientras que Alberic, era todo lo contrario. Curiosidad número 16. Thor. Es el único guerrero, que parece no venir de una familia acaudalada, como los demás guerreros. Él parece venir de una familia humilde, que no tiene sangre guerrera. Curiosidad número 17. Siegmund, era el principal candidato para ser un dios guerrero. Pero su encierro hizo que su sueño no se hiciera realidad. Se dice que él era el candidato original, para portar la armadura que utilizó su hermano menor. Siegfried. Terminó por portar esa llamativa armadura. Curiosidad número 18. Siegfried. Tiene un breve enfrentamiento con Sorrento, en la serie de anime. Mientras que en el manga. Sorrento, tiene un enfrentamiento con Aldebaran de Tauro. Ambos personajes, tuvieron que romper sus timpanos para neutralizar los ataques del general marino. Curiosidad número 19. Yoga de Cisne, y Camus de Acuario. Son los únicos caballeros de Atena, que tuvieron una afiliación con los dioses guerreros. Yoga fue aliado a los dioses guerreros, mediante un lavado de cerebro. Esta información pertenece a la segunda película. Mientras que el guerrero dorado de Acuario. Se afilió a ellos, de manera voluntaria. Curiosidad número 20. La armadura de Mígergar. Que fue vista por primera vez en la segunda película, y que fue portada por Yoga. Sirvió de inspiración, para crear la armadura de Gamma. Armadura que sería utilizada por Thor. ¿Te hubiera gustado que Hagen, apareciera en la película de la gran batalla de los dioses? Próximamente la segunda parte. ¿Qué te pareció la información? No olvides dejar tu comentario. Sígueme en mis redes sociales. Y si tienes alguna sugerencia, házmela saber en los sitios ya mencionados. Si te gustó el vídeo. Dale like, suscríbete, comenta, y comparte este vídeo, en las redes sociales. Ayúdame a llegar a la meta de los 6.000 suscriptores. Y hasta la próxima. Si te gustó el vídeo. Empeñe al canal. Y paciente. No olvides. Ayúdame a llegar a laチャンネル. No olvidesAR. Gracias por ver el video.